Quizá fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, te envío mi letra Unido canciones, cuatro paredes Te envío las botas, serán de Marbella Y cuando estudió, se vuelve mi espera Y así me recuerdes de ti, mi Dios santo Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza No perderé la esperanza de amar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu cargancia conmigo Y volverme de ti, mi Dios santo Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, te envío mi letra Te envío canciones, te trajo tu pareja Te envío las botas, serán de Marbella Y cuando estuvimos, ponerte la esperanza Y así me recuerdes de ti, mi Dios santo Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado, aparta yo te digo Que tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que vive el destino Quédate conmigo No quiero todo de ti, tu labio Tu cariño lo he pedido Te envío poemas, te envío por mi letra Te envío canciones, te cuatro cuarenta Te envío las botas, serán de Marbella Y cuando estuvimos, ponerte la esperanza Y así me recuerdes de ti, mi Dios santo Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video